Hola, soy Carlos Yagüe, Senior Software Architect en Sopra Xteria y les voy a contar como pues algunos travel shooting más habituales que se suelen hacer con Apache Maven forma parte de la experiencia personal mía, llevo más de 11 años ya dedicado al mundo el desarrollo software y esta tecnología a veces requiere un poquito de conocer los entresijos que trae para poder darle una solución y evitar que un desarrollador pues se quede bloqueado o que requiera de ir a buscar a una persona con más experiencia y bueno uno de los ejemplos clave es que Maven ofrece soporte a los ID, a los compiladores y funciona digamos por un proceso en background por detrás que en determinadas ocasiones incluso se puede ejecutar por línea de comandos a pesar de que también está en el ID la integración pero puede provocar que haya se haya producido una compilación del código, se haya actualizado el directorio de compilados, el directorio target y el Eclipse tiene ese defecto que tiene mucha capacidad de caché, cachea mucho los recursos del workspace de manera que agiliza ciertas tareas pero tiene ese problema y es que debería invalidar esos cachés cuando se ha producido un cambio por un proceso de ejecución con Maven. Realmente pues podríamos suponer que cuando tú estás trabajando con Eclipse y tienes la opción Bill Automatically activa Eclipse pues por sí solo va a compilar todo sin ningún problema pero la realidad es que no siempre lo hace y hay que invocar la orden del plugin de la integración con Maven ya sea para hacer un comando package o install. En el caso de trabajar con proyectos definidos con una jerarquía multimódulo cuando hay múltiples dependencias la Eclipse por sí solo no siempre es capaz de compilar todo y pillar y actualizar los cambios en el resto de proyectos y este hecho se evidencia mucho más cuando estás trabajando con un servidor de aplicaciones que es un contenedor de servlet en el que tú vas a desplegar tu aplicación web ya sea que sea un war y durante la detección de cambios en los proyectos dependientes pues en ocasiones no se van a publicar dichos cambios con lo cual es conveniente refrescar la carpeta de compilación siempre que hayas hecho una operación por detrás. Para ello hay una solución menos manual y es utilizar la runtime configuration de Eclipse del plugin M2 Eclipse estableciendo en la pestaña refresh la posibilidad pues de que se haga un refresh automático. Por ejemplo tengamos presente aquí tenemos pues un proyecto que se llama file size viewer que lo que hace es un visor del tamaño de archivos pues podríamos en la runtime configuration de asociada a su plugin M2 Eclipse activar en la pestaña refresh que esté activa la posibilidad de actualizar recursos específicos pues que haríamos iríamos sobre el propio proyecto file size viewer y en la carpeta asociada a la aplicación front pues actualizaríamos directamente la carpeta target entonces siempre que se ejecutará este runtime configuration pues automáticamente se procedería después hacer un refresh de esos recursos de manera que mitigamos ese pequeño defecto de Eclipse. Adicionalmente pues también muchas veces cuando estamos trabajando en determinados clientes pues trabajamos con configuraciones de red que no son no son propias no son compatibles tenemos que ir continuamente actualizando tengamos presente que en el setting xml podemos activar este un proxy http y podemos optimizar el tiempo de resolución del conflicto de la misma manera también en ocasiones al trabajar con librerías snapshot puede ser que al descargarla se haya producido un fallo ya sea por un fallo de red o etcétera y sea preciso a forzar la actualización para ello Eclipse provee mecanismos a través de la de la opción update maven project y también no olvidar nunca activar la pestaña de descarga de fuentes para facilitar la depuración de proyectos sin necesidad de tener que tener el proyecto descargado en tu workspace bueno si quieres conocer más trucos y más troubleshooting habituales para apache maven o te interesa conocer más sobre apache maven pulsa en el siguiente enlace